¿Cómo están amigos de YouTube? Acá me encuentro en el óvalo de Callao, el óvalo de Garibaldi, en la plaza Casanave, y dame un ratito al Banco de Creight. Para hacer una travesura. Voy a hacer una travesura, y presiento que me va a dar la garrotera en la cola. Vamos a ir la garrotera. Amigos de YouTube ¿Cómo están? Me encuentro aquí en la cola, uno de los ojos más importantes del Perú. Estoy listo para entrar, lo que pasa es que hay mucha cola y el calor está que me sofoca. ¿Y se viene Halloween? Sí, se viene Halloween el día 31. Ya cumplió un año el canal también. Presiento que me va a dar la garrotera, chiqui. La cola no avanza, chiqui. A ver... ¿Qué pasó? Saludos para toda la gente de mi canal en YouTube. Sigo en la cola esperando y ya me reflejó. Gracias. Caminando. Amigos de YouTube, sigo caminando por la línea de Peña. ¿Qué pasó? Y siento que me está dando... No, 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 no. Otra garrotera me está dando. No, 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 no. Y aquí viene chiqui, la carita, todo chiqui. Está bien, espérate. No, 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 no. Entonces estamos aquí en Peña con todos los protocolos del caso. Mañana es Halloween. Y mañana es Halloween. Y presiento, chiqui, que me está dando nuevamente la garrotera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor, ¿qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Mañana por la policía, la Policía Nacional de Perú, seguimos caminando por